Este miércoles en La Única Mujer Esta noche, Norberto irá a una fiesta. La fiesta de un amigo. No es una fiesta cualquiera. Ah, ¿cuánto tiempo, amigo? Luis Miguel, necesito conseguir alguna cosa que haga que Norberto me entregue a Junior. ¿No puedes entender eso? ¿Y piensas que dañarás a Norberto? ¿Quieres beber algo? Coñac. La Única Mujer Lunes a Viernes, 8 de la noche Canal 21, tome el control.